hola soy lorenzo de atareao.es y hoy traigo otro nuevo vídeo sobre hosting club hosting club o como lo quieras llamar hosting club bueno en este caso se trata de montar un servidor ubuntu pero desde cero en lugar de como lo hicimos en el vídeo anterior en el que te mostré cómo se podía hacer a través de una plantilla que era algo relativamente rápido en este caso lo vamos a hacer a partir directamente desde la imagen iso de ubuntu esto nos va a permitir hacer algún tipo de elección pero tampoco te creas que mucho más allá ni mucho más ventajoso creo sinceramente que la oportunidad o la ventaja viene del lado precisamente de las plantillas porque a levantar una imagen es algo muy pero que muy rápido así que vamos a echarle un ratito y vas a ver lo fácil que es como recordarás aquí tenías la opción de a ver servidores tiene servidores vps que es para todo el mes y luego tenías los servidores cloud que lo que te permiten es seleccionar distintos opciones que por ejemplo tienes esta opción básica bueno tienes la opción más económica de dos gigas de ram y una cpu que bueno con esto ya puedes hacer muchas maravillas y por tres euros bueno casi cuatro lo tienes hecho pero bueno vamos al tema antes de nada en el vídeo anterior te mostré cómo podías generar la parte de la del enrutador la red interna que es esta de aquí que ya la tengo y esto no lo voy a hacer de nuevo si quieres o si tienes interés en que entre más detalle con esto me lo comentas en algún vídeo pero por ahora vamos a ir directamente al tema a ver aquí tenemos volúmenes yo no tengo ya ninguno pues vamos a crear una imagen ubuntu crear un equipo virtual igual que el otro día ubuntu le vamos a llamar que vamos a partir de una imagen que va a ser una imagen ubuntu la 2204 veis fíjate que ésta está basada sobre la versión 1 y está la iso está sobre la 2 bueno ya lo tenemos seleccionada listo vamos a configurar que el arranque va a ser de en vez de 64 gigas lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer de 98 para llegar a casi los 100 listo aquí vamos a seleccionar la máquina que tenemos nosotros ahora que es la 48 y vamos estoy al hecho y el interfaz de red que era lo que me falta que es la red interna esto nos va a lanzar ahora a seguir todo el procedimiento para hacer la instalación bueno aquí nos falta no nos hace falta nada aquí ya está todo vale perfecto listo bueno pues ya podemos empezar a crearlo ahora tardará un poquito y luego vamos a entrar directamente en la consola para que veas exactamente cómo se hace la instalación ya te digo que es un proceso un ligeramente más largo que lo que hemos visto hasta ahora pero bueno tampoco es nada del otro mundo y vas a ver que que en nada lo tenemos instalado mientras tanto bueno también fíjate que también tienes servidores de correo esto ya y alguna cosa más tienes aquí el ssl y tal pero bueno como en nuestro caso siempre vamos a ir al tema de los servidores ya sean los servidores de tipo vps o de servidor cloud no hay ningún problema vale esto ya está activo vamos a abrirnos la consola que se ha abierto en otra ventana me la voy a traer aquí vamos a decir que instale ubuntu vale ya ha empezado a hacer la instalación y ahora nos va a preguntar una serie de cositas bastante sencillas por ejemplo el idioma vamos a decir que español le vamos a decir que actualiza al instalador nuevo fíjate que esto lo hace con snap curioso le decimos que el layout español variante español todo esto perfecto aplica la configuración vamos a utilizar el ubuntu server pero vamos a hacer la versión mínima a ver si consigo está la mínima los drivers no vamos a poner ninguno esto fíjate que ya nos ha asignado la ip la 195 no necesitamos proxy ahora está buscando cuál es el mejor el servidor el servidor desde el cual actualizar ya lo ha encontrado vamos a decirle que utiliza el disco entero aquí hay que cambiar porque fíjate que solamente le ha dado él ha hecho un volumen group de 95 pero el logical volumen solamente es de 47 lo vamos a ampliar noventa y cinco noventa y noventa y ha dejado dos gigas para la partición así está perfecto dos gigas para boot y el resto en 95 podríamos haber hecho otras particiones pero bueno al fin y al cabo esto con esto ya tenemos bastante le decimos que continúe le decimos que continúe atareado el server va a ser hosting club el nombre atareado la contraseña va a ser no vamos a utilizar ubuntu pro necesitamos el open ssh evidentemente y no nos vamos a importar las contraseñas las identidades ssh de esto no vamos a hacer nada más y ya está con esto ya ahora va a empezar a hacer la instalación esto es un poquito más largo que lo que vimos en el anterior pero bueno como te digo partimos de la 22042 con lo cual va a estar ligeramente más actualizado que la propia plantilla pero bueno tampoco es nada del otro mundo quiere decir la instalas a partir de la plantilla y luego actualizas aquí con independencia de que estemos instalando a través de una iso el problema o la problemática va a ser similar en tanto en cuanto lo que vamos a tener que hacer una vez instalado es actualizar porque desde la versión hasta o sea desde que se genera la iso hasta ahora pues han pasado un tiempo y es necesario hacer algunas cositas más habrán salido algún paquete alguna actualización de algún paquete o lo que sea así que nada tampoco es nada del otro mundo y vas a ver que tampoco que ahora mismo más o menos lo tenemos hecho también le he dicho que lo haga a partir de la versión mínima esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes quiere decir que la instalación es más rápida la instalación es mucho más limpia porque no vas a instalar cosas que no te hagan falta pero como contrapartida pues vas a tener que luego hacer algunos tipos de instalaciones adicionales de cosas que no nos han instalado esto también se puede suplir en este caso utilizando un script post instalación de manera que una vez lo tengas todo instalado simplemente en ese script post instalación ya le has dicho todo lo que tú necesitas para funcionar normalmente pero bueno por ahora y para que veas exactamente cómo funciona hosting club y lo sencillo y rápido que se puede hacer verás que no tiene ningún tipo de inconveniente vale bueno aquí ya me pasa esto ya me ha pasado en alguna ocasión que fíjate que aquí arriba ya está poniendo que la instalación está completa y sin embargo aquí sigue haciendo cosas aquí sigue instalando cosas no puede escribir en el log apt útil no están instalados bueno son pequeños detallitos a ver si termina de hacer la instalación y ya entramos en el siguiente proceso pero tampoco te creas yo creo que eran unos 14 minutos lo que iba a tardar esto más o menos vale actualizando y ni trans bueno como te digo ya has visto lo sencillo de que es esto en el siguiente vídeo una vez tengamos esto ya montado en este mismo servidor ubuntu lo que voy a hacer es instalar docker pero en ese primer caso lo que voy a instalar es docker en modo rootless es decir que no va a poder ganar derechos de administrador de esta manera vamos a conseguir una instalación mucho más limpia de docker y más segura y en un siguiente vídeo ya montaremos el tema del proxy para poder redirigir llamadas y alguna otra cosa más por ejemplo esto que últimamente estoy comentando en los podcast del think observe que yo creo que es algo muy pero que muy interesante una vez hayamos hecho esto lo que voy a hacer es volver hacia atrás y instalar un balanceador en lugar de solamente levantar una máquina vamos a levantar un par de máquinas o tres máquinas por ejemplo mucho más pequeñas pero para poder balancear entre las máquinas en función de la carga que tengamos simplemente para que veas lo fácil o complejo que puede llegar a ser es para que te hagas una idea ahora ya no sé si la termina de instalar o no vamos a ver close si yo creo que ya está finish si close pues reboot now ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el anterior ahora lo que hay que hacer es unir la ip que acabamos de asignar con la ip pública de manera que podamos tener acceso a la máquina para hacer esto lo que voy a hacer es de nuevo tirar de tirar mano del de una terminal para que veas el momento bueno esto ya parece que está y aquí la ip flotante que la ves aquí falta asignarla no la voy a asignar todavía y me voy a abrir aquí una terminal la voy a abrir aquí abajo exactamente aquí y recuerda que yo tengo asociado servidor linux a esa ip con lo cual si yo hago un ping a servidor linux ahora no me devuelve nada vamos a asociarlo bueno seleccionamos la máquina virtual que le hemos llamado ubuntu y seleccionamos la ip que tiene asignada que recuerda ser el a 195 le damos a asignar y ya empieza a responder vale pues ahora lo que vamos a hacer me voy a hacer esto un poco más grande es acceder a la máquina para acceder a la máquina simplemente es sh era atareado arroba servidor linux punto es bueno esto me dice ahora lo que tengo que hacer es quitarlo porque como ya he hecho varias pruebas con esto lo que me dice es oye no coincide el fingerprint de esta máquina con esto pues nada lo que hay que hacer es set keygen y quitarlo ya lo hemos quitado y ahora el siguiente es intentar acceder ahora decimos que este es un nuevo fingerprint decimos que sí y ahora introducimos la contraseña ya estamos dentro ahora si quisiéramos acceder a root y ya está así de sencillo ¿qué cosas podemos hacer? lo primero es igual que hicimos en el vídeo anterior es quitar el acceso directo mediante usuario o contraseña esto es relativamente sencillo para hacer esto vamos a irnos a etc ssh cd sshd config punto d fíjate que aquí lo que me dice es que el password authentication es igual a yes porque esta sobreescribe la configuración que hay aquí aquí hay un password bueno espera por ejemplo bim bim no está instalado sudo apt install bim bueno primero tengo que actualizar estoy poniendo sudo y soy root de verdad que menudo despiste vamos a hacer en otra al lado vamos a hacer lo siguiente sudo no sudo no ssh copy id stack esto es vamos a copiar nuestro clave pública para poder acceder con clave público privada vale le metemos la contraseña 7 8 y ahora en cuanto lo haya copiado ah perdón que me he equivocado es atareao arroba ahora sí ya la tenemos copiada ahora podemos acceder mediante ssh atareao arroba servidor linux punto es pero diciéndole la contraseña así ssh ahora sí pues no lo he copiado bien porque vamos a quitar el puff ahora ahora sí veis ya estoy dentro sin necesidad de pasarle la contraseña voy a ver espérate un momento esto me lo voy a llevar a otra pantalla para que no nos moleste mucho vale y ahora que ya podemos acceder vía usuario y contraseña lo que vamos a hacer es editar bim cd etc ssh ssh config punto d y vamos a editar el archivo que era el archivo 50 cloud y lo que vamos a hacer aquí es poner no de esta manera no vamos a poder acceder con usuario y contraseña voy a reiniciar el servicio system ctl restart sshd system ctl status sshd es importante restar porque como pongas stop no vas a poder acceder que ya me pasa más de una ocasión vale esto ya está funcionando hace 4 segundos perfecto y ahora aquí simplemente vamos a intentar acceder con usuario y contraseña para esto es atareado arroba servidor linux punto es lo he hecho bien ah que perdón que estoy ahora sí voy a intentar ahora sí que voy a intentar hacerlo bien desde aquí espérate un momento que lo voy a subir un poco aquí está estoy tapándolo vale voy a ponerlo aquí bueno voy a hacer otra cosa que es más mejor voy a salir de esta ventana de esta ventana voy a maximizar esto voy a salir de aquí voy a salir de root vale y ahora voy a intentar acceder con usuario y contraseña que es lo que me dice permiso denegado esto tiene una ventaja ahora pueden haber mil bots intentando acceder mediante usuario y contraseña y no van a poder acceder porque siempre le va a dar permiso denegado si yo hago lo de anterior que era menos sí utilizando no Ubuntu sino atareado ya estoy dentro sin ningún tipo de problema así que ya has visto relativamente sencillo lo tenemos todo configurado y puesto en marcha en 18 minutos lo tenemos listo hemos hecho todas las operaciones así que nada lo dejo aquí ya has visto muy interesante súper sencillo y tienes aquí ahora todo instalado con Ubuntu con todas las características y puedes acceder fácilmente esto mismo lo puedes meter dentro del config files bueno perdón del config de tu servicio SSH es decir en .ssh barra config le metes que tu usuario por defecto va a ser atareado y le metes que la la clave va a ser hosting club y ya no tienes nada más que meter simplemente tienes que hacer SSH servidor Linux y entrar directo y nada más nos vemos en un siguiente vídeo en el que te mostraré cómo puedes instalar Docker rootless nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un bebé a ho ler